y amigos que están haciendo esta difusión en vivo para todos los que están en este momento a todos los seguidores nos encontramos aquí en la calle vamos a hacer un pequeño recorrido en esta transmisión que hacemos para todos ustedes si les gusta la verdad de hoy sobre todo para los seguidores que están fuera del país que pueden tener tiempo sin venir bueno estamos aquí haciendo este recorrido está duro el sol disculpen si de repente no podemos leer los comentarios ya lo hacemos en posterior ya cuando llegamos así que bueno estamos aquí sobre la calle Montes de Oca y lo que es la calle Allende vamos a esperar un poquito bueno para que más o menos se den una buena idea por donde andamos ya estamos hablando sobre la unidad médica o el seguro social mejor conocido así que bueno para que vean los cambios que tenemos los pequeños cambios ahí un saludo cordial para la gente del chico un saludo cordial a todos ellos para la gente del tanque esas colonias que están ahí al norte de nuestra de nuestra municipal y en este momento bueno ya estamos por ahí pasando ya a punto de pasar lo que es la parte posterior de la parroquia de Santa María de la Asunción por ahí nos han estado preguntando que por qué ya no seguimos la secuencia pero que ya no seguimos la gestividad de la imagen obviamente la imagen de Jesús de Nazaret desde la calle Hidalgo para que se den más o menos una idea la calle Allende eh anteriormente bueno ya lo hacemos porque es una tradición que nosotros hacemos saludos ahí a la gente de la Rota también a la gente del 7 de mayo la gente que está por ahí por la 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 es la parte posterior y bueno no sé las 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 Ya dejamos de recibir o de acudir a lo que es la visita. La imagen que recibieron ahí en su casa, nosotros con gusto se lo vamos a publicar, pero no vamos a anunciar, créanme también nosotros hacemos lo posible para no fomentar esto de la aglomeración, porque de por sí ya estamos en tanta aglomeración de gente que en la noche ahí están en las calles y nadie hace nada, absolutamente nada al respecto, así que todas las noches hay gente por el centro, en las calles y nadie, absolutamente nadie hace nada por remediar esto, así que bueno, hay que cuidarse uno, ya nada más.